Agua de Mayo 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 En junio o en septiembre, agosto o en abril Agüita de los cielos, agüita ven a mí Que el amor de mis sueños quiero mojar de ti En papanoce, agua de dulce a bongolí Agua de mayo, agüita, déjate caer Que lleva, que lleva Boja mi pelo de agua, que revelece Agua de mayo, agüita, déjate caer Que lleva, que lleva Boja mi pelo de agua, que revelece Agua de primavera para vestir a mi amor De flores, de azales y de olor a limón Cuando llueve la lluvia se siente de nacer Con olor a crema, un beso en su querer Agua de mayo, agüita, déjate caer Que lleva, que lleva Boja mi pelo de agua, que revelece Agua de mayo, agüita, déjate caer Que lleva, que lleva Boja mi pelo de agua, que revelece Esta pena viene de Puerto Rico para gozar Para los muchachos y las muchachas de la ciudad Que lleva, que lleva, que lleva Boja mi pelo de agua, que la tierra toda quiere rebellece Que llueva, que llueva, que vuelva a llover Que llueva, que llueva, que vuelva a llover de la tierra nova quiere revénese, la virgen de la cueva quiere, quiere ver yo ver... La Virgen de la Cueva quiere me llover La Virgen de la Cueva quiere me llover La Virgen de la Cueva quiere me llover La Virgen de la Cueva quiere me llover